Tres breves recomendaciones a la hora de realizar el análisis general de la red. Yo siempre recomiendo calcular todos los indicadores de cohesión, es decir, todos los que acabamos de ver en los diferentes vídeos, y a la hora de escribir nuestro informe incluir solamente aquellos hallazgos más relevantes. Siempre hemos de tener en cuenta la pregunta de investigación y los objetivos, es decir, si nuestra pregunta de investigación tiene que ver específicamente con la cohesión de la red, es recomendable incluir la mayoría de los indicadores de cohesión que hemos visto. Si no es la parte constituyente de nuestro informe de investigación o de nuestra tesis el tema de la cohesión general de la red, al menos incluir solamente aquellos más relevantes, que podrían ser densidad, grado medio y distancia geodésica media, ya que nos van a dar una pincelada del nivel de cohesión de la red, pero no nos vamos a concentrar toda nuestra investigación, nuestra tesis o nuestro informe en el tema de la cohesión general de la red. En tercer lugar, es muy recomendable comparar varias redes, es decir, comparar redes en una misma organización a partir de diferentes indicadores relacionales o comparar redes entre diferentes organizaciones o comparar redes entre diferentes países. Yo siempre recomiendo comparar varias redes y de esta manera poder comparar qué tan alto o bajo es el nivel de cohesión en un lugar respecto a otro, ya que si estudiamos una fotografía de un solo país o de una sola organización, no podremos saber si este nivel de cohesión es alto, medio o bajo, ya que no lo podemos comparar con otra red de similar tamaño. Aquí podemos ver un ejemplo extraído de un artículo de investigación de cómo se presentan los resultados de los indicadores generales de cohesión. En este caso se incluyeron la mayoría o casi todos los indicadores de cohesión porque la pregunta de investigación de esta investigación era por qué en algunos países las élites se relacionan de forma cohesionada y en otros no. Por tanto, quería el objetivo, uno de los objetivos principales era estudiar las similitudes y diferencias respecto a la cohesión y por tanto era conveniente estudiar todos o la mayoría de los indicadores de cohesión y como habéis visto entre varios países, es decir, comparando diferentes redes. Gracias por ver el video.